Estamos de regreso, mis amigos, con ustedes aquí en su programa de mañana. Producto de la situación que se dio al momento de despedir ese segmento, no le advertí que teníamos con nosotros al regidor Fermín Sánchez, quien es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, regidor en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorí, con quien vamos a tener una interesante entrevista en este momento. Así que aprovechamos para saludar a Fermín. Saludos, Fermín, buenos días. Gracias por estar acá con nosotros, como siempre. Saludos, saludos, buenos días. Amado, Yeryan y a toda la población que sigue este programa cada día, en lo que yo soy parte de ello. Cada día, desde que nos despertamos, pues, sintonizamos el Canal 10 para ver este programa. Ok. Fermín, la discusión que está sobre el tapete ahora con relación al ayuntamiento es el tema del presupuesto. ¿Qué ha pasado con el presupuesto? ¿Qué está pasando con el presupuesto? El síndico ha dicho que no se lo han querido aprobar porque hay una partida. Bueno, sería bueno que tú le explicara a la población qué está pasando. Bueno, el presupuesto, todos los años se elabora un presupuesto en todas las instituciones del Estado. Así es. Es la herramienta, ¿verdad?, que se utiliza para fines de hacer el cálculo de las provisiones del siguiente año. Nosotros, la ley que regula la formulación del presupuesto, la ley 423 y en 06, y establece esta ley en qué tiempo debe de la parte administrativa del ayuntamiento disponer de esta herramienta para fines de depositarla en el Consejo de Regidores, que establece que es el día primero de octubre de cada año. Nosotros, como Consejo de Regidores, pues, recibimos el presupuesto para este año 2021 a mediado del mes de noviembre, qué sé yo, día 20 y tanto de noviembre. La ley contempla también que nosotros, como Consejo de Regidores, tenemos hasta 60 días para fines de estudiar el presupuesto y entonces proceder a una aprobación y devolver a la parte administrativa. Esta parte se comienza violando la parte de la fecha de entrega. Ahí se empieza violando lo que es la parte de este presupuesto en sí. Y nosotros, cuando lo recibimos, pues, se creó una comisión, como es normal, y se empezó a estudiar el presupuesto. Vimos que hay algunas partidas que deben de reconsiderarse y entonces procedimos en una sección extraordinaria a hacer una devolución. Yo quisiera que el máster me ponga una presentación que yo traje con algunos sliders bastante breves. Bueno, no sé si se ve así o es un asunto de la pantalla. No, no, es la pantalla nuestra. Se ve bien. Perfecto. Yo traje la definición de presupuesto. Hago una pregunta ahí mismo si el presupuesto es estático o es dinámico. Se sabe que el presupuesto es una herramienta dinámica porque suceden cosas que no están 100% previstas en un documento que pudieran variar o hacer variar la realidad del momento, como es el caso precisamente de esto del COVID. Hizo variar completamente lo que es el presupuesto del año 2020. Entonces, es una herramienta dinámica. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente slide, a este slide. Ahorita, en la discusión que ustedes tenían, como abogados, los tres panelistas que estaban aquí, estaban hablando de principios. Las leyes, yo no soy abogado, pero todas las leyes tienen principios. Y la ley 423-06 tiene también principios. Y el artículo 11... Sobre todo las leyes orgánicas. Correctamente. Sí, tienen principios. El artículo 11 de esta ley establece un sinnúmero de principios. Pero yo voy a citar dos principios que tiene esta ley, que son lo que están resaltados en amarillo, que es el principio de integridad, ¿verdad? Que debe contemplar todo lo que se considera que va a pasar en un año, que debe de integrar todo. Y el principio de sinceridad. O sea, que debe de estar, aunque no sea estático el presupuesto, que es dinámico, pero debe estar apegado lo máximo posible a la realidad. O sea, yo estoy previendo cosas que van a suceder, que no sé si van a suceder, pero dentro de mi condición de conocer lo que se hace, debo de prever que es lo más apegado a la realidad posible. Vamos a seguir con el siguiente slider, a ver qué contempla. Este es el presupuesto del año 2020 del municipio de San Francisco de Macorís, del ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Tenemos ahí unos 252 millones de pesos que iban a ser transferidos desde el gobierno central al ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. 252 millones de pesos. Está ahí en el presupuesto. Esto está colgado en la DGPRE, la Dirección General de Presupuestos, que es fácil de buscar. Vamos a ver entonces el presupuesto del año siguiente, que es el presupuesto del año 21. 2021. Entonces ahí tenemos 281 millones de pesos, lo que representa una variación de casi 30 millones de pesos, 29 millones de pesos. Cuando hacemos la división, matemáticamente, pues nos damos cuenta que ese monto representa casi un 10% o un 10% de incremento que va a recibir el ayuntamiento de esta ciudad desde el gobierno central. O sea, esas partidas que están contenidas en la Ley de Presupuestos y Gastos Públicos de este año, tú no las puedes obviar en el presupuesto del ayuntamiento. ¿Verdad que no? No puede. Entonces, vamos a continuar con la siguiente presentación. Eso que está resaltado en amarillo es el total de ingresos que se contempla para este año, el presupuesto de este año. ¿Cuánto tenemos nosotros contemplado en el presupuesto de... Esa es la parte de ingresos. Sí. Sí. Tenemos 227 millones de pesos que íbamos a recibir este año. Ajá. Y entonces, para... O sea, para el año 2020 y para este año, 2021, tenemos 5 millones de pesos menos, mejor, contemplado en el presupuesto del ayuntamiento de este año. De ingresos. De ingresos. O sea, ¿cómo es posible que si... Ahí habla de 321 millones de pesos. 321 millones de pesos. Eso es lo que se va a recibir que está contemplado en el presupuesto. Pero, ¿cuánto teníamos el año anterior? Déjame ver. ¿Cuánto teníamos? 229. No, 327 millones. 328, creo yo. No veo bien. 26. ¿26 es? 326. Y eso fue en el 2020. Sí. Y para este año estamos contemplando 321. ¿A qué se debe entonces? Pero yo te mostré en el presupuesto de gastos públicos del gobierno central que tenemos 28, 29 millones de pesos más contemplados. Exacto. ¿No me lo pueden poner menos que el año pasado? Entonces, ¿cómo se explica esto? No, que hay un error. Y nosotros como consejo, viendo los principios que establece la ley que debe estar apegado a la realidad o lo más pegado a la realidad posible, estamos tomando estos puntos en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir que con relación a los ingresos que va a recibir de parte del Estado, el ayuntamiento tiene más, pero el presupuesto tiene menos? Pero eso es en transferencia nada más que usted ha hablado. ¿Y no se tratará de los aportes que el gobierno le ofreció al ayuntamiento para el mercado? Es que es peor. ¿Por qué voy para allá? Porque sí. Eso es de transferencia nada más. ¿Pero qué pasa cuando nosotros asumimos lo que es la promesa del gobierno de aportar unos 60 millones de pesos para la reparación del mercado? ¿A que los 60 millones no están incluidos ahí? No están incluidos ahí tampoco, pero fuera parte, los 20 y tantos millones tampoco están. No están. Entonces, yo te pregunto, no vamos a la ley, que es lo que regula lo que es la formulación del presupuesto. Vemos los principios. ¿Qué establecen los dos principios que leímos? Eso. La integridad que tiene que tener todo y la sincerización que debe de estar lo más apegado a la realidad posible. ¿Obedece esto a la realidad posible? ¿Esto obedece a los principios? Aparentemente no, porque tampoco vamos a decir que sí o que no. Bueno. Aparentemente no. Desde mi punto de vista. Yo te estoy planteando mi punto de vista. Una disparidad. Porque yo aquí debo decir que yo no vengo ni como vocero del consejo, ni vengo como vocero del bloque. Yo vengo como Fermín Sánchez, regidor. Que soy parte del consejo, que estudié parte del presupuesto y estoy planteando mi punto de vista. ¿Cuál es la cantidad de regidores que ha votado porque no se apruebe el presupuesto hasta que no se corrió? Todos. Todos votamos. Todos votamos. La mayoría son del PRM. La mayoría son del PRM. O sea, la mayoría votó por la no aprobación. Para, no, pero no una no aprobación, sino con los puntos resaltados para que se incluyan en el presupuesto y que sea devuelto al consejo y que se apruebe. No es un asunto de no aprobación. Correcto. Ahora bien, el alcalde tiene que entender que cada vez que sucede algo con una aprobación o no aprobación de un caso, él no puede pretender decir que los regidores no conocen o que están parcializados con un tema X. No, no, no. Es que ese es nuestro trabajo. Si en un momento la sociedad pidió que hubiera un consejo de regidores que velara por los intereses del pueblo y que defendiera, no importa que defendiera los intereses de este pueblo, no importa partido, que no importa nada, entonces nosotros estamos ahí para eso. No nos pueden cuestionar porque nosotros no aprobamos algo. No lo aprobamos, pero ¿para qué? Pero es precisamente exigiendo los mejores resultados para la población que nos eligió a nosotros para eso. Entonces, cada vez que no se aprueba algo, se sale a relucir, ya no, que no se está aprobando, incluso me enteré que se dijo que no se aprobó porque nosotros estamos exigiendo un aumento salarial para los regidores. ¿Están ustedes exigiendo un aumento salarial? Falso, de toda falsedad. Falso. Ahora sí, estamos exigiendo que se valore la posibilidad, que se valore la posibilidad de hacer un incremento de salario a esos empleados que ganan por debajo del salario mínimo, que ganan 4.500 pesos, que ganan 5.000 pesos. ¿Tú crees que tú vives con 5.000 pesos un mes? Imagínate, ¿tú y cómo? Se vive. Entonces, nosotros como sociedad exigimos bastante que los funcionarios públicos, que esto, que aquello, que buenos servicios, y vamos a exigirle entonces nosotros como funcionarios que le paguen lo que tenemos que pagarle a ellos. Se da exactamente lo mismo que discutimos la última vez que yo vine aquí. Nosotros exigimos bastante como sociedad. Ahora, ¿por qué nos exigimos que a esos empleados se les cumpla con la ley? ¿El Consejo Nacional de la Seguridad Social estableció que el salario mínimo para un empleado público era 10.000 pesos? ¿Por qué nos le paga? ¿Estamos violando la ley ahí nosotros? Entonces, el tema acá es que ustedes alegan que no aparecen los 29 millones de pesos que se visualizan en la DGPRE, como aumento de las partidas al Ayuntamiento de San Francisco. Ese es uno de los puntos. Y el otro punto es que tampoco aparecen los 60 millones que ofreció el gobierno. Esa es la parte de ingresos. Porque en la parte de gastos también nosotros hicimos algunos señalamientos. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís tiene una deuda al momento de unos 70, 80 millones de pesos. ¡Wow! Más o menos. ¿Qué pasa? Que de eso hay unos 35, 40 millones de pesos que corresponden a prestaciones laborales. Correcto. Hay un principio constitucional y un principio que establece la ley 340-06, que es la ley de compras y contrataciones. El principio de continuidad de Estado, que el alcalde debe darle continuidad de Estado, ¿verdad? ¿Qué se asume por esta parte? Yo no puedo obviar todas las deudas que están ahí. Yo tengo que honrar esos compromisos, ¿sí o no? Dándole continuidad de Estado, principio constitucional. Y el principio que establece el pago por antigüedad de saldo. Que establece que yo debo pagar primero el compromiso que hice primero. Yo no puedo empezar a pagar deuda. Lo más nuevo. Lo más nuevo. Teniendo deudas ahí de años. Sí. ¿Verdad? O sea, que la gestión pasada, debo decir, cuando salió, dijo, yo no dejé deuda, pero fue de su gestión, violando todos los principios. O sea, que deuda de... Claro, porque hay deuda vieja ahí. Estamos hablando de que las deudas son de gestiones de Félix Rodríguez y demás. Wow. Terrible. Pero se está violando esos principios, ¿sí o no? Sí. Hay aparentemente una violación. Y digo aparentemente porque no tengo los datos jamás. No, pero es fácil de buscar. La ley 340 y un 06 y un principio constitucional que está en la Constitución de la República. Bastante fácil de identificar. No, pero me refiero al documento que avale la deuda para notificar la veracidad o no. Son legítimas esas deudas. Bueno, ya eso es una parte que debe de hacerse un cruce de información. Exacto. Debe de hacerse una conciliación con esos proveedores, pero eso debe hacerlo, qué sé yo, la parte administrativa, si quiere realmente ir saliendo de esos compromisos, pues debe de ir colocándolo en los presupuestos, debe ir llegando a acuerdo con proveedores, porque hay proveedores ahí que tienen esa deuda como si fuera perdida. Lleguen a acuerdo con esos proveedores a ver de qué manera se puede ir saliendo de esos compromisos y puede ir disminuyendo lo que es la disminución de pasivos. Entonces, en este presupuesto de este año nosotros estamos llamando la atención para que dentro de la disminución de pasivos se considere un monto de pago de prestaciones laborales, que no está. Que se valore la posibilidad de hacerle un incremento de salario a esos empleados que ganan por debajo del salario mínimo, que es violatorio a las leyes. Entonces, puntos como estos son los que nosotros tomamos en cuenta, le hicimos la salvedad al alcalde, pero no fue que no se aprobó o que no se va a aprobar. Es un asunto de que tú reconsideres esto, vuelve y lo suba y no hay problema para fines de aprobación. Pero eso nosotros lo hicimos como consejo de regidores antes de finalizar el año. ¿A cómo estamos hoy? ¿A 12? Sí, a 12. ¿A 12? ¿Por no nos lo han devuelto? Una pregunta. Eso yo tenía entendido porque todos los puntos se resaltaron, ¿verdad? Quítamelo de aquí, pónmelo aquí para fines de inclusión, porque yo no te puedo decir incluye sin saber de dónde van a salir los recursos. ¿Verdad? Ajá. Pero hay una pregunta. ¿El alcalde no está ahí cuando usted hace la revisión del presupuesto, en la sesión? No, porque eso pasa a comisión, me imagino yo. Sí, pero cuando viene a la comisión se da un informe y me imagino que el alcalde está presente. Bueno, la sesión extraordinaria que se hizo no participó. No participó. Que fue donde se dio el informe de esas... Una pregunta. Pero se emitió un documento con las partes que se estaban considerando. Ok. Considerando con el presupuesto que tiene ahora, bien. Ciertamente el ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís, que nosotros a veces lo queremos vender como una joya, ciertamente tiene que buscar o encaminarse a lo que es el mejoramiento institucional. El ayuntamiento tiene serios problemas en términos de manejo, en términos de estructura, para la parte administrativa que funcione como tiene que funcionar. No es posible que yo llegue al bloque de regidores a trabajar con una resolución o lo que sea, y que yo en el bloque no tenga una computadora, que yo no tenga una impresora, que yo no tenga internet. Y que eso mismo que pase en el bloque, en la oficina que me corresponde trabajar, eso mismo se replica en la mayoría de las oficinas. Que un ayuntamiento me diga a mí que tiene tres megas de internet en estos tiempos, eso es una aberración. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tres megas de internet. Ese es el ancho de banda que estamos haciendo. Fíjame. Fermín, ¿a qué responden, de manera general, así que pudiéramos decir, esas deudas, es con negocios, estaciones de combustible, supermercado? De acuerdo a lo que sabemos, hay parte de prestaciones laborales, hay parte de combustibles, que es uno de los gastos mayoritarios. En el caso de las prestaciones laborales, me imagino que hay una sentencia. Hay sentencia condenatoria. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? No tienen AS30. Sí, correcto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso es imperante. Oye este punto, oye este punto. Tú despides un colaborador, tiene derechos adquiridos, según la ley 4108. Entonces, tú sabes que tienes que pagar, pero tú dices que no vas a pagar. Deja que el empleado recurra a uno de los instrumentos jurídicos, y entonces tiene que pagar el doble de lo que tiene que pagar en el momento. Claro. Eso administrativamente no. Si después hay una sentencia, tampoco le pagas en el tiempo, entonces se va acumulando la doble de lo que tiene. Se va acumulando, exacto. Se va acumulando. Yo te pregunto, administrativamente eso está correcto. Si te diéramos una empresa personal tuya y fuera de tu cuarto y tuviera que pagarlo, está correcto eso. Lo mejor es llegar a un acuerdo. Claro. Si tú no tienes, si tú no tienes las condiciones de pagar tus prestaciones laborales, ¿qué lo tienes que hacer? Espérate, yo no puedo cancelarlo en el momento porque yo no tengo. Yo lo cancelo cuando tenga la disponibilidad de cancelarlo. Porque en el sector privado se da esa situación. Hay empleados que te faltan muchísimas veces, y tú no lo cancelas porque en el momento no tienes para pagarle sus prestaciones laborales. Y le acepta muchísima ratrería a los empleados. Pero es porque tú sabes que tienes que pagar lo de tu dinero, ¿verdad? Entonces, lo ideal es llegar a un acuerdo de pago para entonces frenar ahí. Yo, yo, yo fuera el alcalde y tratar de llegar a acuerdos de pago con todos. Del momento. Incluso los proveedores del sector privado también hicieron lo mismo porque hay proveedores ahí que tienen deuda de años. Y a mí que me deban un millón de pesos desde hace 10 años y me dicen que me van a pagar 700, yo lo asumo, yo lo cojo. Yo como proveedor, si yo fuera proveedor. ¿Por qué lo tengo perdido? ¿Sí o no? Claro. Pero, Fermín, ¿qué solución podría tener la situación en el impase con el asunto del presupuesto? ¿Y qué tú le aconsejarías a la parte administrativa del ayuntamiento para solucionar el impase? Porque, lógicamente, una institución no puede continuar un año sin un presupuesto. Es correcto. Los puntos que nosotros vimos están ahí documentados. Que se valoren la posibilidad de inclusión. Que se corrijan las partidas que nosotros presentamos, ¿verdad? Y que vuelvan y lo suban al consejo para fines de aprobación. Porque el tema de nosotros no es un tema de cerrarnos y decir, no, no se va a aprobar por X o por Y. Es un asunto de tratar de que las cosas se hagan lo más bien posible dentro de las leyes. Eso es lo único. Que esos puntos que nosotros resaltamos, que lo incluyan o si no lo van a incluir, que no se reúnan con nosotros. Porque tiempo tenemos de más ya. ¿Qué ha pasado desde el momento que se devolvió para fines de que vuelvan a subirlo? O para fines de que se haga una reunión, socializar esos puntos y que vuelva el presupuesto a subir a la sala y para fines de aprobación. Bueno, gracias, agradecemos. El derecho a réplica, ¿verdad? Hay un mensaje para el alcalde de San Francisco de Macorís para que responda ante esto que ha planteado. A ver si hay un mensaje. Fermín, me decías. Ah, bueno, me pasaron una información, ¿verdad? De Arismendi. Que está, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Un reportaje? Sí, bueno, vamos a despedir a Fermín. Gracias por estar con nosotros. Pedro, muchas gracias por acudir al llamado de la producción del programa de mañana para que nos aclarara todos estos puntos. Así es que nada, esperamos que se resuelva este tema porque es un tema importantísimo. También nos esperamos porque nosotros somos regidores pero también somos ciudadanos de esta ciudad. Muy buena exposición. Señor Fermín Sánchez, regidor del Partido de la Liberación Dominicana aquí en San Francisco de Macorís. Con él hemos estado conversando sobre el tema del presupuesto del ayuntamiento.